Bueno a continuación vamos a hacer un tutorial sobre el Titanium Backup Lo bajamos desde el Google Play, ¿vale? Y lo instalamos Y esto es lo que nos sale es abrirlo ¿Vale? Nos pide permiso porque Tenemos que ser root, ¿vale? Tenemos que tener nuestro terminal roteado Entre otros carteles Nos puede salir uno como este, ¿vale? Si está sin frollo Si está sin frollo, ¿vale? Le das así y hazlo Y se soluciona porque no tenemos el Busy Box ¿Vale? Otro cartelito que nos pueden salir es Que no tenemos La opción de instalar cosas desconocidas, ¿vale? Y la depuración USB Si no la tenemos activada Pues seguramente nos lo dirá también Todo esto más que nada en Ginger, ¿vale? Yo tengo la ICS y es distinta La versión Para copiar Hacer cualquier copia, ¿no? Individual Pues mira Por ejemplo ¿Vale? Nos sale el triangulito este Si no tenemos copia, ¿vale? Le damos a encima y nos sale copiar Congelar Desinstalar Si le damos a copiar Pues se nos copia en la SD interna, ¿vale? En una carpeta que se llama Titanium Backup Ya tenemos la última copia El día de hoy, ahora Y nos sale esto que tiene copia De la aplicación más los datos, ¿vale? Entonces la podemos desinstalar Borrar los datos Y borrar la copia que tiene la SD interna, ¿vale? La copia del móvil que tenemos hecha Entonces Para restaurar, pues lo mismo, ¿vale? Buscamos una que Que es la que están tachadas Estas, ¿vale? Estas que están tachadas, pues Por ejemplo Esta, ¿vale? Le damos a restaurar Y nos dice el que La aplicación O la aplicación más los datos Pues lo suyo es que sea solo la aplicación Porque si le metéis los datos Y seguramente, pues Si os falla el móvil de antes Porque habéis cambiado de run Porque va muy lenta Porque no sé qué Si le metéis los datos Probablemente no de esta Pero sí que puede reportar los errores Del por qué te consumió tanta batería Y eso De cualquier aplicación, ¿vale? O sea que si le damos solo a Instalarla Sin datos, mejor Y listo, ¿vale? Se los quita el El subrayado, ¿vale? Este El tachado Y listo Ahora de una manera más fácil De De copiarla todas de una vez, ¿vale? Que es dándole aquí arriba Y es Restaurarla o copiarla Por lotes, ¿vale? En Ginger Nos sale este cartel ¿Vale? Si le damos a la tecla de menú Nos sale esta opción, ¿vale? Le damos a lotes Y nos sale algo parecido a esta, ¿vale? Verificar copia de seguridad Verificar todas las copias Verificar, ¿vale? Y ahora la opción de copiar Es todo esto Y la opción de restaurar Todo esto, ¿vale? Podemos mover Congelar Manipular Desinstalar Eliminar copia de seguridad ¿Vale? De todo Tened cuidado donde le dais Que hay muchas opciones Y las opciones pues son muy descriptivas, ¿vale? Que os podéis enterar De qué es cada cosa Porque está en español Podemos hacer la copia de seguridad Poner copiar toda aplicación de usuario Copiar toda aplicación de usuario Y datos de sistema O solo datos de sistema Lo que he dicho antes, ¿vale? Yo le daba solo a copiar toda aplicación de usuario Que en verdad son las que Las que ya están instaladas No te las vuelve a copiar, ¿vale? Sino las que De las copias que tienes hechas Las que no tienes instaladas Son las que te hace Las copias, ¿vale? Y restaurar lo mismo, ¿vale? Al restaurarla pues Las restaurar todas a la vez, ¿vale? De esta manera Lo que tiene es que si no tienes No tienes la llave comprada, ¿vale? Que vale 5 pavos Pues Lo vais a hacer de una en una Que es lo que tiene Os sale Para restaurarla Os dice Primero De una en una, ¿no? Todas las que quieras Me parece que te da a elegir La que falta Con sus datos No te dice solo Sin datos Así que no lo No lo voy a poner Os dice De una en una, ¿no? Os dice por ejemplo La que sea Aplicación una Te dice Instalar, ¿no? La instala Se instala Cuando termine de instalar Te dice abrir o listo Le dais a listo Y os sale la siguiente Instalar Le dais instalar Cuando termine Listo o O lo otro, ¿vale? Entonces le dais a listo Y lo mismo Instalar, listo Instalar, listo Así de una en una Hasta que las 50 aplicaciones Que tengáis Las restauráis todas, ¿vale? Hay 81 Pues imagínate 81 veces Por no tener la llave Y copiarlo por lote Pues es lo mismo ¿Vale? Aquí me sale Las que quiero De las que tengo Las que quiero hacer ¿Vale? La copia Vamos a deseleccionar todo Y vamos a poner Por ejemplo 3 o 4, ¿vale? Le damos No sé si sale este Vale, copiando Las copia todas Seguidas Copiar si lo hace Seguido, ¿vale? Pero para restaurarla Es de una en una Que es lo que tiene, ¿vale? Y las tareas programadas Pues lo mismo, ¿vale? Si habilitáis esto Pues los martes Y los viernes Que lo podéis editar, ¿vale? A las 2 de la mañana O hace una copia De todas las aplicaciones, ¿vale? Y así pues Tenéis Las copias más Más al día, ¿vale? Esta casilla Como es de pago Pues no se puede Bueno, es con la llave Pues no se puede Activar Y nada Esto es el Titanium Backup, ¿vale? Copia y restaura Si os compráis la llave Pues tiene para meterle Esa carpeta Que se llama Titanium Backup Que está en la tarjeta interna, ¿vale? Pues lo manda a Dropbox, ¿vale? A Box A Google Drive Que es nuevo Y tiene muchas opciones, ¿vale? Lo del Iperset rápido Es lo que acabo de decir Lo del... Al restaurarla, ¿vale? Lo hace todas de golpe No te pregunta Instalar, listo O abrir, ¿vale? Si no lo dice... Lo hace todas Como has visto que copia Toda seguida Pues lo mismo Y ya está Puedes cambiar el perfil Y aquí nos dice los datos de... De la memoria, ¿vale? Y ya está Esto así de fácil Es el Titanium Gracias.